Vecino Contribuyente, la Municipalidad Provincial de Guaura, te da la oportunidad de cancelar tus deudas pendientes, en una oportunidad única, por fiestas patrias, con el descuento total de intereses, cero por ciento de intereses, si cancelas el total de tu deuda, durante todo el mes de julio. Paga el total de tus deudas pendientes en impuesto predial, impuesto al patrimonio vehicular, impuesto del cabala, arbitrios de limpieza pública y de seguridad ciudadana, multas por infracciones, arreglamento de tránsito y transporte, multas tributarias y administrativas, con el cero por ciento de intereses, descuento total de intereses. Además, podrás fraccionar tu deuda en un máximo de cinco cuotas, con una inicial del veinticinco por ciento. Aprovecha esta gran oportunidad, solo, solo, por el mes de julio, cero por ciento de intereses. Tus tributos son obras. Santiago, gana la rosa, tu alcalde amigo.